Creo que es una situación muy beneplácita para los afiliados radicales porque se da lo que hace muchos años los mismos afiliados pedían que haya una interna, que haya un movimiento partidario, que haya nuevas caras, que haya acciones que atraigan al radicalismo en cuestiones y propuestas concretas. Y esto ha permitido de todas las líneas una movilización importante para volver a pensar en lo partidario, en las convicciones. Y esto a nosotros nos ha generado más trabajo, obviamente, pero también nos ha generado el despertar de muchos afiliados que veían pasar el movimiento y la actividad sin involucrarse, sin participar. Y esto, lo que nosotros hemos estado realizando, hemos podido observar en estos dos meses, en el día a día, cómo la convicción ha vuelto a sentirse y la necesidad de participar en un medio donde la indiferencia estaba atrapando a muchos afiliados. Y esto nos hace bien a nosotros como correligionarios a todos. ¿Por qué es una lucha tener que ganar un espacio? ¿Por qué esto de tratar de a la fuerza abrir el partido? No se abre a la fuerza, eso está normado en la carta orgánica. Lo que pasa es que no se cumplía. Entonces, el consenso fue ganando al modus operandi de las elecciones de los candidatos partidarios y esto ha generado una estabilidad emocional que ante una seguridad, digamos, en estar en determinados puestos durante mucho tiempo o ir cambiándose, muy relacionados entre sí, y por eso muchos afiliados se alejan de la actividad partidaria. Esto no es una lucha, esto es cumplir con una norma y dentro de las normas existe el llamado a las elecciones internas. Se conoció que el diputado Gustavo Roque Jalile sacaría de esta interna partidaria a Almira o a algunos candidatos. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, nosotros entendemos que cuando hay una alianza donde hay muchas líneas en esa alianza, pueden suceder estas situaciones donde todos quieren estar en la lista única, en la lista consensuada, y genera por allí algunas relaciones por las frustraciones que pudieran ocurrir al no estar en determinados lugares. Esto suele ocurrir, no es una cosa grave para interpretarla por todos los afiliados, pero sí para dialogarla, para debatirla. Nosotros en nuestro espacio hemos ponderado el debate y la pluralidad, hemos respetado todas las actividades de las otras líneas, incluso nosotros tenemos acompañadas dos líneas más, pero vemos, hay una diferencia en el número de líneas que tiene la otra lista consensuada, y bueno, lo mismo nosotros estamos trabajando porque sabemos que hay una expectativa, sabemos que hay una necesidad de participar y sabemos que las elecciones del 8 de junio le van a fortalecer al partido y no esto es una lucha.